Hasta que me tiren su pombo, no lo se Ah, pero ya no estas en torneo No, no, no ¿Eh? ¿Quiénes te han sacado? Me han sacado... Si no... Guille El Lucas de... Oh! El Lucas de... Malicia Y Talvi Mario local Bueno, local no, el de Castellón ahora, si me equivoco Si Y bueno, esta ronda no es bueno semis tampoco Es plusos quarters Claro Vamos a cambiar el nombre de la... Bueno, la ronda se esta jugando ya, MWR esta recibiendo bastantes... Parters... Ya esta Opa El porcentaje muy igualado por parte de los dos Han estado de acuerdo en ir al templo de Palutena Omega para... Para... Porque tiene las mismas hitbox... No, a mi... No, las mismas blastones, perdón, que... Ah... A mi personalmente mola Omega de Turro y Palutena Si, a mi tambien Sobretodo... La cancion de... Dar feet es genial A mi me gusta... Bueno... Me gustan todas realmente, porque... Yo creo que son tantas increibles Yo creo que son tantas increibles 2-0 pa mi Los khaki no tienen resultados No tienen resultados Disculpad la interrupción La gente todavia no aprenderá que... Si, vamos a los dos con Rage Habra que ver quien atraca primero a quien Bueno, atracar a este porcentaje ya no, pero... Ese hombre no era muy probable que entrara, la verdad Downthrow, que ya no combea Ohhhh Muy buena raid por parte de tu hermano ahí para... Si, un tradeo muy favorable para Shake Si, sin duda alguna Y tenemos intentando enganchar los combos, pero con el Rage y Tigla esta la distancia perfecta para hacer un airdodge y esquivarlo Ahora es cuando Fox es mas vulnerable, cuando Shake puede... Puede... Puede comprar hasta lo biblio Esto... Buena cadena... Buena cadena de F-Tilts De F-Tilts aéreo No, no... Tigla no puede landear Le esta costando mucho Tienen que encontrar la manera de sacarle este stock MWL cuanto antes Si, si... Ah... Ahí el escudo de MWL tiene bastante daño A ver ese MWL quien esta jugando paciente, se sale del jab, bien hecho Que Tigla no... Esas agujas... No, no, no... Oh... Ese basic va a ser suficiente para sacar el primer stock de MWL Si, pero Tigla ya 88% Aunque Shake no mate Fox es muy muy ligero Y Shake es un personaje muy bueno haciendo de chugar a Fox De hecho, yo creo que Shake es uno de los mejores desguardios del juego en general Pero... Bueno, lo hemos visto antes Pero Fox es especialmente vulnerable a desguarding Utiliza la explosión para agarrarse al borde Realmente un detalle que... Que... Si... No os habéis fijado Eh... MWL ha mantenido abajo ese un B Oh... Para que saliera... Para que saliera la segunda hitbox En caso de que pitique la espalda en el borde Y le diera Es algo que no... Si no te fijas ese B, pero... Backthrow con parte de MWL Le lee muy bien ese... Oh, y se lo va a llevar Y se lo lleva con un down smash Algo cargadito 1-0 para el niño Está deseando subir El niño favorito de la comunidad No es una persona contra ti, Andresito Favorito Andresito también mola Saludos Andresito Pero bueno, tu hermano mola mucho Está bien Va ahí con... Con Shade Pero mola Vale, parece que ahora vamos a jugar en... Campo de batalla Empieza... 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 Sin ningún tipo de vergüenza Dice, venga va... 12% Voy a ponerle ahí un poco de... Esta... Realmente esa estrategia es muy de 2015 La gente empezó a verla venir y ya no funcionaba Pero ahora que la gente se ha olvidado Se vuelve a empezar a usar Y se lo comen Es increíble Ahí tenemos a... A Piticla Rapiñando porcentajes a base de japs Movimientos ligeros Das... Evo era de techea en la plataforma Realmente yo creo que este matchup... Hay gente que dice que es even Yo creo que es una ligera ventaja para Zeke Y... Y dentro de lo malo... Esta es la... Creo que es la patria en la que mejor se puede defender Fox de Zeke En general Porque Fox también es muy bueno gerraseando plataformas Ahí tenemos... Y... Y... Y las Blastons de... Y las Blastons de Campo sin duda ayudan a Fox en este caso Oh... Ha intentado sacarlo pero el Nair de MWL... Osea... El Nair de Zeke sale muy rápido Y le consigue salvarlo La verdad es que... Hace tiempo que quiero mirar en que frame sale el Nair de Zeke Porque me parece que es rapidísimo Es de esos... No se si es de esos famosos Nair de frame 3 De legendario Eh... Nabi... Nabi dice que cree que si Luego significa que si Jajaja Jajaja Oh... Tenemos Backthrough por parte de Piticla La verdad es que Piticla es... Nair frame 3, Vice 4 y 5, 5 Ah... Piticla es de esos personajes que... Y Piticla te eche a la primera... Piticla te eche a la segunda... Y Piticla no hace falta que te eche esa... Porque va en la otra dirección... 168% ese F-Tilt va a ser suficiente... Pero bueno... Doble teche... Bueno lo que estaba diciendo antes es que Piticla es de esos jugadores que son muy eficientes castigando a su rival en el borde... Cubriendo opciones... Pero parece que... MWN esta teniendo muchos problemas para salir del borde... Ya sea saltando y ganando con un aereo o... O mas o menos leyendo las opciones que pretende cubrir Piticla... Piticla tiene que sacar este stock cuanto antes... Enfrentarse a un Shake con Rage no hace gracia... Porque Shake con Rage... Puede que Shake no mate... Pero Shake con Rage pasa un poquito... Realmente... Shake con Rage pierde algunos combos... Pero tiene otros... Por lo que... Si... Si Shake sabe lo que hace... Adapta sus combos a Rage que tiene... Y ya tenemos a MWL con Full Rage... Uh... Se lo ha jugado ahí... Volviendo al escenario con un aereo... Pone a... Vale... Parece que... Para el chat confirman que es... Frame 3 es el nair de... Osea igual... Es igual de rápido que el de Mario... El de Yoshi... Y tenemos un grab por parte de Piticla... Es pero una suficiente... Sigue teniendo mucho daño... Ya... 107% de Piticla es incapaz de rascar este stock... Con un golpe limpio bastaria... Oh... Consigue... Pillarle... Ahí con un downfield... Cerca del... Borde... MWL se escapa de... De las opciones de Piticla... Para sacar este stock... Piticla no... Vamos a ver un Shake... Con 200 de daño... Es que Piticla no consigue grandear un golpe limpio... El... El... El espacio de MWL esta siendo... Increible... Es que Piticla no... No consigue conectar nada... Das Attack... Castigando ese side B... Y mientras sigue recibiendo daño... Das Attack... Castigando ese 2Frame... Uy... Ese down B ha tardado un poco... Pero da igual... Madre mía... Volverá... Oh... Se ha tomado banqueta... Vuelve... No vuelve... Que stock por parte de MWL... Consigue la segunda partida... Muy buena por parte de... Que manera de cubrir opciones... No da... No te doy con el Bouncing Feast... Pero te doy con el Pyre... Y un salto banqueta de regalo... Hombre... De regalo no... Sin el salto banqueta se habría salvado... Ya, ya... Por eso... Un salto banqueta... Muy... Muy bien por parte de MWL... La verdad es que... Se ha lucido... Se ha lucido... Ha puesto a Piticla contra las cuerdas... Contra las cuerdas... Dos a cero... Repite en campo... Si... Porque creo que Piticla ha sentido... Que no ha perdido por la pantalla... No ha sido la pantalla... Lo que ha determinado la partida... Porque... Y de todas maneras... Hay mucha gente que le gusta hacer... El salto y es un back... De... He perdido aquí... Pero voy aquí... Porque se que te puedo ganar aquí... MWL... Vuelve al escenario... Tiene cero de daño todavía... El Piticla la está pasando muy mal... Si, si... El Piticla ya... Casi... 80%... Y... Consigue engancharle ese multillado... Dios mio... Que bueno es el Bouncing Fears... Para interceptar el... 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 Side B de... De Fox... Eh... Hay... Hablando de interceptar... No me voy a intentar interceptar... El... El Up B de Fox con el... Que vuelva a sacarlo de escenario... Con su propio Up B... Pero no ha podido ser... Y tenemos... Un... Un intento de follow up por parte de Piticla... Con ese down throw... Realmente... El MWL no lo hace parecer así... Pero el combo game de Fox... Piticla te chea... El combo game de Fox... Es muy bueno contra Shake... Pero es que... El MWL está siendo tan eficiente... No siendo golpeado... Que no lo parece... Parece que... Fox no puede afectar... Eh... Golpes sueltos... Cuando realmente no es para nada así... Un bait por parte del MWL... Para sacarlo... Oh... Y te chea de nuevo... Piticla nunca defrauda en ese ámbito... Hombre... Si gano el Test Republic... Será porque sabe te chear... Claro... Claro... Uno no gana el Test Republic... Sin te chear... Es una... Es una ley... Del universo... Y tenemos a Piticla Full Rage... Hay que tener mucho cuidado... Con los agarios fuertes de Fox... Cuando está Full Rage... Ahí tenemos ese Vair enganchando... No va a ser suficiente... Realmente... Piticla... Ha conseguido guardar bastante las cosas... Porque... Fox Full Rage... Ya sería capaz de matar a... Shake... Si, si... Una buena bota... Un buen Vair... Ahora... Creo... Ahora mismo... Ambos personajes... Dependen de un Vair para matar... O en Fire aparte del MWL... Se ya es stock... Es suficiente... Y realmente... Piticla se encuentra... En su vida de stock... De este stock... Depende... Que pueda seguir... Que pueda mantenerse en el torneo... Oh... Muy normal para quitárselo de encima... Pero no ha sido suficiente... Para acabar con el... Con el stock de Shake... Realmente... Shake ya está un porcentaje... No va a tener dificil... A que no le compa nada... Multijab... No es como el de Captain Falcon... Ese no mata... Da igual... Oh... Worldjump a Vair... Para intentar sacarlo... Con eso... Pero no le alcanza... Oh... Buen... Buenísimo... Le lee el salto... Y lo castiga... Muy bien... Partida igualada... Parece que Piticla... Piticla no se rinde fácilmente... Piticla quiere tener... La última palabra en este set... Deberemos usar... Última palabra Z... Me molaria ver movimientos... Movimientos Z... Pero bueno... Me imagino que son los... Ya... Cuando traiga la Switch... Para la Switch... Ya los veras... No... Realmente son los... No... Es que Piticla... No... Es que Piticla... No... No consigo meter ningún combo... Es increíble... A lo mejor... No es tan... Eh... Acostumbrado... A intentar meter combos a Shake... No... Si... MWL y Piticla han jugado mucho... Si... Ya sea... Dramud... Como en Fiddlet... Para practicar... Ha intentado leer ahí... Un Sair Lap pronto... Con una trinchadora... O... Ese... Ese... Aunque... Para el ojo inexperto pueda parecer... De dudosa... A... Eficacia... Creo que intentaba un Day Mix Up... En el que... Se esperaba el... En el que... Se esperaba el fthrow... Y al hacer el Dunthrows... Digamos que la Day... No ha sido optimada... Por lo que... Podría haber entrado ese Wire... Que ha intentado... Pero no ha podido ser... Uy, que poco ha faltado. Castigando la finta. Uy, no conseguí castigar la segunda. Ya lo tenía. No ha conseguido ese golpe. No necesitaba eso. Es igual. Va a ser suficiente. Y se lo lleva. Si, va a ser suficiente. Otro 3-0. 3-0 aparte, eh. Muel, eh. Está haciendo la... la dulce de run después de perder contra. Estamos teniendo...